El gobierno de Trump da buena noticia a cientos de inmigrantes de varios países de prorrogar el estatus de protección temporal. Este viernes se anunció la extensión hasta el 4 de enero de 2021 del beneficio migratorio del estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para Haití, Nepal y Sudán. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, la medida incluye la extensión automática de los permisos de trabajo para los ciudadanos cobijados por este amparo. La nota detalló que hasta ahora el TPS para los salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y sudaneses tendría validez hasta el 2 de enero próximo, mientras que para los hondureños hasta el 5 de enero de 2020 y para los nepalíes hasta marzo próximo. El DHS aclaró que la decisión se adoptó en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas por las Cortes para el Distrito del Norte de California y el Distrito Este de Nueva York. Durante décadas el país renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de estos permisos. En enero de 2018 retiró el TPS a casi 200.000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60.000 haitianos amparados con este beneficio, al menos 5.000 nicaragüenses y 56.000 hondureños, estos últimos en mayo de ese año. El lunes pasado, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y el embajador de ese país, Ronald Douglas Johnson, anunciaron la ampliación del TPS para los salvadoreños. Horas después, en Washington, la canciller del Salvador, Alexandra Kean, confirmó la decisión e indicó que el gobierno de Donald Trump está otorgando a los salvadoreños con TPS 365 días hasta después de la conclusión de los litigios relacionados con este amparo. Estamos muy felices de poder anunciar que hoy en Washington D.C. formamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más. Esto es un reconocimiento de los logros y buen trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Con esto, varios tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente. Seguiremos trabajando lado a lado para construir un Salvador más próspero y mejor para todos. Gracias. ¡ salta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Capitol Hill porque queremos una solución permanente.